Pocas horas antes también de su estreno, tengo a mi lado a Alicia Borrachero. Interpretas en este caso a la madre de la menor desaparecida, de Alicia Vega. Sí, interpreto al personaje de Carmen Castro, que es la madre de la niña que desaparece nada más comenzar la serie. Una mujer, un personaje muy sufridora también, pero muy cariñosa al mismo tiempo, que en una familia dominada por hombres, no duda en decirle la verdad o lo que piensa a quien haga falta. Sí, bueno, no es una mujer muy cariñosa, es una mujer que en esta serie está absolutamente poseída por una situación tan dramática que para mí es inimaginable. Es decir, es una mujer que está en un limbo cuando uno imagina simplemente que pueda desaparecer un hijo, se para la vida y se para el tiempo. Es una mujer sufridora, no es que sufra, es que yo creo que la situación de estas madres y de estos padres va más allá del sufrimiento. Es algo muy difícil de comprender desde fuera. Entonces, bueno, desde ese punto de partida sí que es una mujer que efectivamente no se calla ni se para ante nada porque su obsesión y su misión en la vida, además de recuperar a su hija, si es posible, también es saber qué ha pasado, siendo ella misma sospechosa. De hecho, es ese sufrimiento, Alicia, que has señalado, el que te causaba cierto pudor en tu personaje y respeto debido a esas madres que desgraciadamente se puedan ver en una situación en su vida real similar a esta. Sí, a mí el pudor que he sentido con este personaje y ahora que se acerca la emisión, lo estoy reviviendo, es grande, ¿no? Porque yo siento un respeto, es que la palabra respeto se me queda pequeña, yo creo que es un tema muy delicado, que si hay algún padre, madre, familiar, primo, es decir, cualquier familiar de una criatura que haya desaparecido, nosotros solamente podemos tratar de al menos que se sientan, si es que la ven, reflejados con respeto. Y ese es mi mayor reto en este personaje, sin ninguna duda. Profundizando un poco también en ese reto, Alicia, en Carmen Castro, en este personaje, hay que decir también, por un poco orientada al espectador, que en este momento no está atravesando tampoco un buen momento con su matrimonio, con el personaje, y esa falta a lo mejor de confianza con alguien del Pueblo de Cienfuegos es lo que le hace abrirse más al personaje que interpretaba Blanca Romero, a Laura. Sí, no, el personaje de Blanca se va metiendo en nuestras vidas muy despacio. Se infiltra. Se infiltra, sí, claro, se infiltran, pero se van metiendo con mucha inteligencia en nuestras vidas, porque efectivamente nosotros no podemos nunca sospechar que ellos son quienes son. Pero yo creo que sí, en parte tiene que ver con que el matrimonio de ella no está pasando como dice su mejor momento, pero sobre todo porque esta mujer es profesora, y mi hija habría sido su alumna, mi otro hijo es su alumno. Y yo creo que conectamos desde otros lugares que tienen que ver más con la amistad entre dos mujeres, y con una mujer que es ella, que no tiene hijos, y que está viendo todo el rato y presenciando el dolor de una madre que se ha quedado en el limbo, a quien se le ha parado la vida. También vamos a ver en este personaje de Carmen Castro, también el que interpreta a Pau Roca, el hermano de ella, que es ese tío para las niñas y para el otro hijo que tiene también más amigable, el quiosquero del pueblo, que también, no vamos a ver nada, tiene algo oculto para no preocupar a su hermana, porque no le gusta en absoluto preocuparla. Bueno, es que en esta serie todo el mundo oculta algo. Exacto. Todo el mundo. Nadie es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Eso es, exacto. Nadie es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero sí es el personaje también interesante, ¿no?, el que hace de tu hermano, Pau Roca. Sí, no, 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 y para mí ha sido un placer. De hecho, Pau y yo tenemos alguna parte de la serie en la que hemos disfrutado muchísimo juntos por lo que ocurría, ¿no? Pero sí, es el tío que todos los sobrinos quieren, pero también un poco de sastre como hermano. Sí, bueno, pues os invito a que os sentéis delante de la televisión a ver qué es este plato sospechoso que se os estamos ofreciendo y que hemos cocinado con mucho cariño y con muchísima, muchísima, muchísima intriga y esperamos que bastante humanidad. ¡Gracias!